Bienvenidos a Ifotabonsai, hoy lo que nos vamos a encargar va a ser de este bonsai de aquí el cual vamos a cambiarle porque como os veréis por aquí no tiene ninguna yema, no tiene nada que haga que luego pueda tener algún tipo de valor como bonsai debido a que este, aunque todo lo que es los bonsais realmente no es que no valgan, es que directamente estamos en falta de trabajo ahora os enseñaré lo que tengo aquí, pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser cortarle por aquí abajo y vamos a dejar esta de ápice, vamos a sustituir el ápice, de esta manera lo que vamos a conseguir aparte de tener un tronco más lleno de hojas que luego pueda ramificar mejor, es también darle a esta rama, aparte de una segunda vida, lo que vamos a dar es más conicidad al árbol entero así que empecemos voy a coger para esto la podadora, no es que sea una madera muy dura ni siquiera, pero quiere hacer las cosas bien, por si acaso, cualquier cosa que pudiese pasar bueno, como veréis lo tengo aquí y lo que os decía que os iba a enseñar es lo siguiente tengo aquí una maceta con la cual ya tenía un poco de sustrato vamos a introducir un poquito, porque no quiero que se quede las ramitas esas que hay dentro del sustrato porque quiero que ramifique, pero ya está, ya ahora que tiene un poco de ramificación lo único que necesito es que haya, que tenga un poco de, como decirlo, que tenga sujeción pero que solamente salga las raíces no quiero en ningún momento que se puedan pudrir las ramitas que hay echamos aquí el agua sacamos esto un poquito y le metré una piedecita para que se apoye, más que nada, porque estoy viendo que el único problema que va a tener esto va a ser el viento si por aquí no tengo ninguna así que tengo esta y bueno, esto ya está goteando, así que vamos a dejar en un lado y ya está bueno, seguimos con esto que esto ahora mismo está retirando esa vía le vamos a quitar este alambre que era el que sujetaba este para hacerlo como una espalda, la cual la espalda la vamos a sustituir por esta todo esto lo estoy haciendo después de haberlo meditado mucho porque he estado mirándolo vengo a mirarlo y tal, diciendo que puedo hacer, que puedo hacer, que puedo hacer y al final he optado por esto porque si no, de la otra manera me iba a tocar hacer un montón de injertos y así puedo conseguir de un mismo árbol sacar dos arbolitos y encima vamos a conseguir que este arbolito tenga una mejor conicidad vamos a conseguir que este arbolito también tenga un mayor futuro como bonsai vamos a tirar un poquito más para adelante y ahora cuando caiga la gota esta aunque lo voy a ir haciendo ya más bien que si no, va a tardar lo primero voy a regular esto bien para que se quede un poco introducido para adentro y que se note un poquito menos y ahora lo que vamos a utilizar va a ser a ver el agua que le he puesto aquí nos mojamos los dedos así aparte se limpia un poquito aunque no del todo el látex que tenemos y hoy he cogido esto que es la pasta de cicatrizante yo ya que me he acordado del agua que tenemos que ponernos siempre los dedos para que luego no se nos quede pegada en esta mano no tengo pero como directamente me va a pasar al otro no pasa nada y me he pasado bastante cogiendo lo cogemos lo apretamos bien mojamos un poco más los dedos porque se está pegando ya el dedo ya es como una especie de plastilina ahora ya esto ya está ahora se va a empezar a poner duro poco a poco y ya tenemos un nuevo ápice acabamos de designar el nuevo ápice que va a ser esta y encima ya empieza a tener la inclinación así que nos va a venir perfecta y de paso vamos a quitarle unas cuantas hojas que son las que salen directamente hacia arriba o directamente hacia abajo aunque ahora mismo solamente estoy viendo una que es esta bueno esta sale más bien para el lado pero por abajo la quitamos esta de aquí la quitamos las que salen para abajo también muchas veces si veis que va a salir una ramita en un sitio que realmente no queréis ahí la ramita lo que podéis hacer siempre es coger dejarla crecer y luego sacar de ahí un esqueje que la marca se va a quedar pero realmente se va a ir cicatrizando y vosotros vais a tener una planta nueva sino también lo que podéis hacer es dejar alguna rama de sacrificio y luego esquejarla y todo las ramas de sacrificio son las ramas que se dejan largas yo no soy de utilizarla mucho sinceramente no es por decir tal es que indiretamente es que no me gustan además de que yo en el piso tengo un espacio reducido sobre todo en altura y no puedo tampoco dejarlas crecer mucho y todo así que realmente para mi sería una tontería tenerlas pero si vosotros tenéis un sitio donde podáis tener bastantes y tal pues yo bastante espacio por arriba y todo pues yo de vosotros ya sabéis las dejaría crecer y así lo que os voy a conseguir es que el tronco engorde antes yo como estáis viendo estoy dejando así y tan ricamente así que bueno hasta aquí este vídeo de hoy por cierto ahora luego trabajaremos otro árbol que tengo aquí y y sé que tenía que alambrar algo más que ahora mismo no me acuerdo el que era por cierto acabo de ver otra que sale hacia abajo la hoja y bueno lo he dicho pues ahora trabajaremos el era agora y donde está donde está aquí que os dije que iba a hacer doble tronco al final ya lo tengo claro que va a ser doble tronco y creo que no quedaba ninguno más así que hacer por cierto eso sí que me acabo de acordar el trabajo del Buda va a seguir siendo el trabajo del Buda solamente recibí un mensaje pero ese mensaje es lo que me decía que él me seguía exactamente por eso así que bueno si la única persona que me ha hablado me ha dicho que se quede se va a quedar el Buda no lo voy a transformar en ningún otro tipo de bonsai de ahí está ya para crecer y todo lo que necesite eso sí el musgo se le ha secado muchísimo pero poco a poco en llegar al piso que ahí tenía más sombra lo voy a ir recogrando y lo estoy viendo perfecto sinceramente así que bueno hasta el próximo vídeo espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y espero que os haya gustado hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!